Los Profetas Primera parte, Samuel En una colina desde donde se ve Jerusalén, se encuentra un monumento edificado sobre el túmulo del profeta Samuel. El edificio ya fue una catedral construida por los cruzados, porque la cristiandad tiene una relación directa con las profecías hebraicas, hasta la venida de Cristo. Hoy la construcción es una mezquita, debido a que los musulmanes también veneran a los antiguos profetas judíos. ¿Quiénes eran los profetas? Ellos fueron hombres escogidos por Dios, para anunciar su palabra a las personas. Samuel, que prometió liberar a los hijos de Israel de las manos de los invasores filisteos, con la condición de que ellos viviesen para el Señor. Natán, que anunció la ira de Dios sobre la casa del rey David, causada por el pecado de adulterio. Ajías, que partió el reino en dos, por afirmar que el hijo de Salomón no era apto para gobernar. Elías, que castigó al rey Ahab, por permitir la adoración de falsos dioses. Fue el profeta Samuel, el primero en recibir el reconocimiento de las tribus de Israel, como verdadero hombre de Dios. Mas esto era inevitable. Él fue ofrecido por su madre al Señor, aún antes de haber nacido. ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos? Señor de los ejércitos. Si te fijas en la humillación de tu sierva, y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva, y le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor. De por vida, y no pasará la navaja por su cabeza, Señor. ¿Hasta cuándo vas a durar así? A ver si se te pasa el efecto del vino. No es así, Señor. Yo soy una mujer que sufre. No bebo vino ni licor. Estaba desahogándome ante el Señor y... No creas que esta sierva tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido solo de aflicción. Vete en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Que puedas favorecer a tu sierva. Elí era un sumo sacerdote de Silo. El principal sitio de oración para los hijos de Israel. Ya que en aquella época, todavía no había ningún templo en Jerusalén. La mujer que él había consolado, era Ana, la esposa del Cana. En el tiempo anunciado, tal y como el sumo sacerdote había prometido, ella dio a luz un hijo. Ella lo llamó Samuel, en nombre de Dios. Cuando llegó la hora, Ana volvió a Silo, trayendo consigo a su primogénito. Ella también trajo harina, vino y tres bueyes, como ofrendas de sacrificio para los sacerdotes. Disculpa. Yo soy la mujer que estuvo aquí. Junto a ti, orando al Señor para que me concediera un hijo. Este es el niño que yo pedí. El Señor ha escuchado mis ruegos. Por eso yo se los cedo al Señor, para que le sirva a él. El niño pertenece a Yahweh. Samuel se convirtió en un adulto, en la casa del sumo sacerdote Elí. Estudiando la palabra del Señor y aprendiendo a vivir bien. En aquella época no existía un gobierno central, ni una religión organizada. Los hijos de Israel conocían la ley entregada a Moisés sobre el monte Sinaí. Pero la verdad era que cada hombre hacía aquello que consideraba justo, de acuerdo con su opinión. Esta carne debe ser cocida por el sacerdote, porque no aceptará carne cocida, sino cruda. Fineas y Hofni, los hijos de Elí, actuaban como jueces. Pero ahora exigían un impuesto ilegal de carne cruda, retirada de los altares de sacrificio. Desafiaban las escrituras, haciendo que la gente se rebelase contra su fe En aquella época, su padre ya estaba muy viejo Él debía saber que sus hijos estaban actuando mal Y debía saber también que su proceder ofendía al Señor Samuel, hijo mío Aquí estoy ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? No me ocultes nada Fue Samuel, su discípulo favorito, quien fue escogido para traer la palabra divina Jóveni, Jóveni y Phineas morirán el mismo día Señor, haz lo que te parezca mejor El sumo sacerdote estaba viejo y débil Eran tiempos difíciles para las tribus de Israel Una vez más los filisteos los habían invadido Y fue después de una desastrosa batalla Que fueron enviados mensajeros a Silo Implorando por un signo que pudiera traer la victoria contra el invasor Porque el Señor permitió que fuéramos derrotados por los filisteos Permite que nos llevemos el arca de la alianza Para que ella nos libre del yugo de nuestros enemigos El arca de la alianza del Señor de los ejércitos El arca del Señor irá a la batalla El arca de la alianza del Señor El arca de la alianza era la más sagrada de las reliquias de Israel Contenía la palabra de Dios entregada a Moisés en el monte Sinaí El Señor había avisado a Samuel que ningún sacrificio u ofrenda Podría salvar la casa de Lee Asimismo los hijos del sumo sacerdote Por su propia voluntad llevaron el arca para el campo de batalla Como un símbolo el resultado fue un desastre No, 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 no ¿Qué es todo ese alboroto? Yo soy el hombre que ha llegado Del horrible campo de batalla Israel ha huido ante los filisteos Y la derrota de todo el ejército Fue grande para el nuestro Tus dos hijos Ovni y Pinedas Y el arca de Dios Han sido capturados La palabra del Señor se cumplió Ahora Elí, el sumo sacerdote Yacía muerto después de quedar ciego Y de que sus dos hijos murieran el mismo día Y el arca de la alianza La más sagrada reliquia de Israel Estaba en manos del enemigo Había llegado la hora de que Samuel cumpliera con su misión Uniendo las tribus de Israel Dios de Israel Dios de Israel Dios de Israel Dios de Israel ¡Esto por Israel! ¡Por Israel! Una tempestad repentina dispersó al enemigo filisteo Samuel estaba destinado a convertirse en un gran líder Sin embargo, a medida que Samuel envejecía El pueblo se tornaba inquieto Mira, tú ya eres viejo Y tus dos hijos no se comportan como tú Nombramos un rey que nos gobierne Como se hace en todas las naciones El Señor dijo a Samuel Que esas personas no rechazaban a su profeta Ellas estaban rechazando a Dios como su líder Entre tanto, Samuel debía permitir Que el pueblo tuviese su rey Si así lo deseaba Pero debía avisarles lo que esto podía representar Segunda parte Samuel y Saúl Las tribus de Israel exigían un rey El Señor había dicho al profeta Samuel Que el rey debía provenir de la menor tribu La de Benjamín Por casualidad Saúl estaba viajando desde hacía tres días Buscando unos asnos Que se habían perdido del rebaño de su padre Vamos a volver Porque creo que mi padre puede estar preocupado En el pueblo cercano hay un hombre de Dios Es famoso Y todo lo que dice sucede sin falta Él sabe y nos orientará Sobre el camino que debemos seguir Vamos allá Mira, aquí tengo una moneda de plata Bueno, vamos allá Donde el profeta ¿Dónde encuentro el profeta? Soy yo mismo Ustedes comerán conmigo hoy Su padre sabe que están aquí No se preocupen por los asnos Que se perdieron Ya aparecieron ¿Por quién suspira todo Israel? ¿No es por ti? ¿Y por la familia de tu padre? Saúl y su siervo Pasaron la noche en casa de Samuel Como sus huéspedes Levántate que me quiero despedir Dile al sirviente que vaya adelante En cuanto a ti Espera un poco para decirte la palabra de Dios El Señor te unge para que seas el jefe sobre Israel El profeta Samuel envió a Saúl a un viaje Primero a donde habían sido encontrados los asnos de su padre Después hacia la planicie A los pies del monte Tabor Samuel dijo a Saúl que en su viaje la gente lo reconocería Y sería acogido Samuel dijo que cuando Saúl fuera reconocido por los hombres santos El espíritu del Señor descendería sobre él Y todo esto se cumplió Exactamente como Samuel había profetizado Siete días más tarde Samuel reunió a las tribus El Señor de los hombres santos El Señor te unge para que seas el jefe sobre Dios El Señor te unge para que seas el jefe sobre Dios El Señor te unge para que seas el jefe sobre Dios No hay un kaduška atonai, porque no hay nadie, y no hay nadie. No hay un kaduška atonai, porque no hay nadie, y no hay nadie. Alaclibi va' atonai, ramahkarni va' atonai, porque he sacerdí y ishuitich. ¡Miren a quién ha elegido el Señor! No hay como Él nadie en todo el pueblo. ¡Viva nuestro Rey! 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 Samuel repitió para todos los que estaban delante de Él los peligros de la monarquía. Él puso todo por escrito y lo entregó como ley ante el Señor. Uno de los primeros actos de Saúl como Rey fue el de reclutar un ejército. Lo hizo demostrando claramente lo que sucedería a los animales de las tribus si ellos se negaban a usar armas contra el invasor. Así acabará el ganado del que no vaya a la guerra como Samuel y Saúl. Saúl pronto se convirtió, mucho más que un capitán, en un rey. Y fue por eso, tal vez, que Samuel empezó a temer que la gente pasara a adorar a su Rey más que a su Dios. Ya ven, establecí un rey para ustedes. Estoy viejo y mis hijos con ustedes. Aquí me tienen. Respóndanme ante el Señor. ¿A quién exploté y a quién oprimí? No lo hiciste, tú no explotaste, no oprimiste, ni has aceptado soborno de nadie. Pero ustedes me dijeron, no importa, queremos ser gobernados por un rey. Aun cuando el Señor Dios era nuestro rey. No, por favor, no lo hagan. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Samuel trajo a Saúl la palabra del Señor. Destruye completamente a los amalecitas. Saúl consiguió la victoria, pero después de la batalla no había señal de los animales. Las mejores ovejas y el mejor ganado habían sido llevados como botín de guerra. Y peor aún, Saúl no traía muerto al rey enemigo. Lo traía como prisionero, tal vez para pedir un rescate. Fue ahí donde Dios dijo a Samuel, Me arrepiento de haber nombrado a Saúl como rey, porque él no obedece mis mandamientos. Tráiganme aquí a Agag, rey de los amalecitas. Ahora pasa la amargura de la muerte. Tu espada dejó a muchas madres sin hijos. Entre todas quedarás sin hijos tu... ¡Madre! ¡No, no, 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 no! Samuel y Saúl jamás se volverían a encontrar. Con el tiempo el profeta lamentaría que el rey hubiera perdido la gracia del Señor. Mas al final fue el profeta y no el rey quien cumplió la palabra del Señor. Parte 3. Samuel y Natán. El profeta Samuel, actuando de acuerdo con las instrucciones de Dios, había nombrado a Saúl como el primer rey de Israel. Más tarde el Señor lamentó su elección. Ahora él había enviado a Samuel a Belén para escoger a un mejor rey entre los hijos de Gesé. ¿Vinieron todos sus hijos? No señor, falta el menor que cuida a los rebaños. Que vayan a buscarlo. Saúl aún era el rey, sin saber que Samuel ya buscaba a su sucesor. Pero hasta este momento, inspirado por Dios, había rechazado a todos los hijos de Gesé. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Muchos años habrían de pasar antes de que David fuese coronado como rey. Mientras tanto, se convertiría en adulto y en un fiel servidor de Saúl. Entre tanto, un incidente causaría la discordia entre Saúl y David. Fue cuando el joven David se enfrentó solo y mató al gigante filisteo Goliath. El pueblo cantó su nombre, ignorando el nombre del rey. Saúl era un hombre inestable. Generalmente, sus repentinos ataques de ira solo podían ser apaciguados cuando David tocaba para él música suave en la lira. Quisiera poder clavar a David en la pared. Ya sé qué voy a hacer. Años después, Samuel murió. Saúl se sintió entonces abandonado y solitario. A pesar de que Saúl había eliminado la fetichería de su reino, él mismo, disfrazado y acompañado solamente por dos ciervos, fue a consultar a una practicante del oculto, la bruja de Fuendor. ¿Por qué me engañas? Tú eres Saúl. No temas, ¿qué ves? Veo un espíritu. Sube del fondo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Es Samuel. ¿Por qué me has evocado turbando mi reposo? Estoy en una situación desesperada. Los filisteos me hacen la guerra y ahora Dios... se ha alejado de mí... y ya no me responde. Dime, por favor, ¿qué debo hacer? Si el Señor se ha alejado y se ha hecho enemigo tuyo. ¿Por qué me preguntas a mí? Ha arrancado el reino de tus manos para entregárselo a David. Mañana el Señor va a entregar a tu pueblo en manos de los filisteos. La voz del más allá destruyó a Saúl. Él había fallado en su misión. Era David quien estaba destinado a la gloria. En cambio, Saúl estaba destinado a la autodestrucción. Esto sucedió después de una terrible batalla... en donde todos los hijos de Saúl murieron. Saca la espada y atraviesame. Sácame la espada y atraviesame. Antes que lleguen esos incircuncisos y abuse de mí. Saúl estaba muerto. Samuel estaba muerto. Ahora había un nuevo rey, David, y un nuevo profeta, Natán. Y Jerusalén era la nueva capital hebraica. Parecía que a medida que el pueblo se tranquilizaba, construyendo casas y ciudades, el rey David quería construir un lugar permanente para el arca de la alianza. Israel aún estaba en guerra. Los amonitas eran una constante amenaza en la frontera oriental. Un gran ejército comandado por Joab luchaba a las orillas del río Jordán. Mas el rey prefirió quedarse atrás en su palacio de Jerusalén. El rey prefirió quedarse en su palacio. El rey prefirió quedarse en su palacio. El nombre de la mujer era Betsabé, esposa de un oficial del ejército de David. Él mismo, sabiendo esto, ordenó que la trajeran al palacio. El rey prefirió quedarse en su palacio. David y Bezabé mantuvieron una relación amorosa ilícita Fue solamente cuando él supo que estaba embarazada Que David ordenó traer a su marido Fingiendo estar ansioso por tener noticias de la guerra Has llegado de viaje ¿Por qué no te fuiste a tu casa? El Arca, Israel y Judá Viven en tiendas Joab, mi jefe, y sus oficiales Acampan al aire libre ¿Cómo voy a ir a mi casa? A cenar, a beber, a encontrarme con mi mujer Pasarás esta noche aquí y mañana tú partirás El rey David escribió una carta a su general Joab Se la dio a Urias para que la entregara personalmente Era un documento sellado Ordeno que envíes a Urias al campo de batalla Y que te olvides de él Para que muera Poco tiempo después Joab despachó un mensajero a Jerusalén Un ataque a una ciudad amonita sitiada había sido catastrófico Los ejércitos de David habían sufrido graves pérdidas Porque se aproximaron demasiado a los muros de la ciudad ¿Por qué se acercaron a la ciudad? Varios siervos del rey murieron Pero Niu Rías murió también Muy bien Había dos hombres en una ciudad Uno adinerado y el otro pobre El adinerado tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes El pobre solo tenía una oveja que criaba durmiendo en su regazo Era igual que una hija para él Llegó visita a la casa del adinerado y no queriendo Tal vez perder ninguna de sus ovejas Para poder homenajear al viajero tomó entonces la oveja que pertenecía al pobre Y convidó de esta manera a su huésped ¿Qué opinas? El que ha hecho eso merece la muerte Por no respetar lo que pertenecía a otro Debería pagar cuatro veces el valor de la ofensa Ese hombre del que te estaba hablando eras tú Así dice el Señor, Dios de Israel Yo te ungí, yo te salvé de Saúl Te di la hija de tu Señor, puse en tus brazos a sus mujeres Así dice el Señor, te di una casa La casa de Israel y de Judá Y como si fuera poco te añadiré otros favores ¿Por qué te has burlado del Señor? Haciendo lo que Él reprueba Has asesinado a Urias para casarte con tu mujer Y mataste a Urias con una espada amonita Pues bien, la espada nunca se apartará de tu familia Por haberte burlado de Él casándote con la mujer de Urias Tú serás castigado, lo serás Déjame Así dice el Señor Yo haré que en tu propia casa nazca tu desgracia Tú lo hiciste a escondidas Yo lo haré ante todo Israel a pleno día El Señor perdona tu pecado, pero el mío morirá Es por el Señor David se dedicó a la penitencia implorando al Señor para que su niño no muriese Pero esto fue inútil, ya que el hijo de Betsabe murió siete días después Cuando los días de luto llegaron a su fin David y Betsabe estaban juntos nuevamente Y con el tiempo otro hijo nació Natán el profeta fue llamado al palacio Y dio al niño el nombre de Salomón Esta es la palabra del Señor de Israel Salomón será su nombre porque el Señor lo ama Cuarta parte Natán y Ajías El rey David estaba a punto de morir En sus últimos días era cuidado por Abisag Joven de una tribu vecina Traída para atender a este hombre anciano En su lecho de muerte Él llamó a su hijo y heredero Salomón Entiendo el viaje Sé fuerte Compórtate como hombre Cumple las leyes que el Señor tu Dios camina Por sus sendas Guarda sus preceptos Mandatos Normas Y decretos Escritos en la ley de Moisés Para que tengas éxitos En tus proyectos Salomón estaba destinado a competir En el más sabio de los reyes de Israel Sin embargo necesitaba tener más confianza en sí mismo Durante su reinado de 40 años No se encuentran menciones a los profetas Ya que el Señor hablaba directamente Con Salomón en sus sueños Entretanto después de su muerte El reino de Israel estaba destinado a ser dividido por la mitad Jeroboán había sido nombrado supervisor De las fuerzas de trabajo Reclutadas junto a las tribus del norte Para llevar adelante Los grandes y opulentos planes De construcción de Salomón Jeroboán ya había hecho declaraciones contra su rey Ahora él partía desde Jerusalén Hacia un viaje difícil Era su destino Encontrarse con el profeta Ajía de Silo Una ciudad del norte Que había sido el centro De la religión judía Antes de que Jerusalén Se convirtiera en la capital de la nación Toma diez pedazos Porque así lo dice el Señor Dios de Israel Le quitaré el reino a Salomón Te daré diez tribus Y lo demás será para él En consideración a mi siervo David Y a Jerusalén La ciudad que escogí Entre las tribus de Israel Porque he abandonado a Salomón Y tú serás rey de Israel Si me obedeces Después de la muerte del rey Salomón Su hijo Roboán Fue hacia la capital de las provincias del norte Para ser proclamado rey Allí tuvo que enfrentarse con un rebelde Jeroboán Tu padre nos impuso un yugo Si tú nos alivias el trabajo pesado Y la esclavitud que él nos ha impuesto Te serviremos a ti Y mi padre les impuso un yugo pesado Yo les aumentaré la carga Si mi padre los castigó con azotes Yo habré de castigarlos con latigazos ¿Y qué tenemos que ver con David? ¿Qué tenemos que ver con David? No heredamos juntos con el hijo de José A tus tiendas Israel Al ignorar los consejos de los más viejos Por escuchar la opinión únicamente de aquellos de su misma generación Roboán había conseguido destruir de un solo golpe Las realizaciones de David y Salomón El reino estaba dividido en norte y sur Israel y Judea Mientras tanto Jeroboán instalaba su propio reino Como una alternativa al arca de la alianza Guardada en Jerusalén Él escogió un becerro de oro Ya adorado por tribus rebeldes a los pies del monte Sinaí Sin embargo Jeroboán también debía escuchar la palabra del Señor A través de un hombre de Dios Así dice el Señor Nacerá un descendiente de David Y se llamará Josías Que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de las lomas Y quemará sobre ti huesos humanos ¡Apérsenlo! Por favor aplaca al Señor tu Dios Y ora por mí Para que recupere mi brazo ¡Apérsenlo! Ven conmigo a Palacio a beber algo Y te haré un obsequio No iré contigo aunque me des medio Palacio No voy a comer Ni tampoco voy a beber nada de lo que hay en ese lugar Las escrituras no identifican a este profeta anónimo Cuando el hijo de Jeroboán enfermó Él no consultó a los falsos profetas Como él mismo lo había hecho antes Él quería oír a un verdadero hombre de Dios Anda, disfrázate Que nadie se dé cuenta que eres mi mujer Ve a Silo Allí está Agías El que me profetizó que sería rey Llévate diez panes, rosquillas Y un tarro de miel Preséntate a él Él te dirá ¿Qué pasará con el niño? Ven mujer de Jeroboán ¿Por qué vienes disfrazada? Ve y dile a Jeroboán Así dice el Señor Rey de Israel Yo te saqué de entre la gente Y te hice jefe de mi pueblo Pero tú nunca fuiste como mi siervo Tú me traicionaste Tú creíste en dioses falsos Creíste en ídolos de metal para irritarme Y me olvidaste En cuanto a ti Cuando te levantes y regreses a tu casa Y pongas un pie en la ciudad El niño morirá Quinta parte Elías Ahora cuando la tierra de Israel Estaba dividida en dos reinos Fue el reino del norte Israel El que pronto se volvió tierra pagana Durante el reinado del rey Ahab Elías vino con una terrible amenaza Para el rey que adoraba imágenes Vive el Señor Dios de Israel A quien yo sirvo En estos años no caerá rocío ni lluvia A menos que él La mande El Señor alertó a Elías Para que se escondiera de la ira del rey Mientras la sequía continuaba El Señor envió a Elías A una ciudad próxima a Sidón Donde una viuda lo acogió Por favor, tráeme En un jalo un poco de agua para beber Y tráeme también un trozo de pan Vive el Señor tu Dios No tengo pan Solo me queda un puñado de harina en la vasija Hay un poco de aceite en la aceitera Estaba recogiendo leña Voy a hacer un poco de agua Voy a hacer un pan para mi hijo Y para mí Lo comeremos y moriremos después No temas No temas, anda a hacer lo que dices Pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo Para ti y tu hijo lo podrás hacer después Porque así dice el Señor Dios de Israel El cántaro de harina no se vaciará Y la aceitera no se agotará Hasta el día en que el Señor envíe la lluvia Sobre la tierra Sobre la tierra El alimento no se agotó ni tampoco el aceite Por medio de un milagro Elías, la viuda y su hijo Sobrevivieron durante la sequía Y la hambruna que asolaba todo el reino Sin embargo No era fácil sobrevivir No quiero nada contigo, profeta Has venido a mi casa para provocar la muerte de mi hijo Dame a tu hijo Señor Dios mío También a esta viuda que me hospeda en su casa La van a castigar haciéndole morir el hijo No quiero nada contigo, no quiero nada contigo ¡Gracias! Tu hijo está vivo Ahora reconozco que eres un profeta Y que se cumple la palabra del Señor No llovió durante tres años Finalmente, el Señor dijo a Elías Que había llegado el momento de hablar nuevamente con Ahab El rey pecador El rey Ahab y su gobernador Viajaban en busca de alguna fuente de agua Que mantuviera vivos a sus animales de carga Sin los animales, las mismas personas corrían el riesgo de morir ¿Eres tu ruina de Israel? No he arruinado yo a Israel Por el contrario, sino tú y tu familia Por dejar los mandatos del Señor Y seguir a los ídolos banales El rey Ahab estuvo de acuerdo con las exigencias de Elías Y reunió a los falsos profetas de Baal En el monte Carmelo Elías había exigido una confrontación He quedado yo solo como el profeta del Señor Mientras que los profetas de Baal Son como cuatrocientos cincuenta Que nos den dos novillos Ustedes elijan uno Que lo descuarticen Y lo pongan Sobre la leña Sin prenderle fuego Y yo prepararé el otro Sin prenderle fuego Invocarán a su Dios Y yo invocaré al Señor Y el Dios Que responda Enviando fuego Ese Es El verdadero Dios Buena idea ¿Qué es lo que nos da? El falso Dios Baal no envió el fuego pedido y ahora Elías hacía un altar para el Señor con doce piedras que representaban las doce tribus de Israel. El falso Dios Baal no envió el fuego pedido y el fuego pedido y el fuego pedido. El falso Dios SaquORD Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo. ¡Ajúdanos, Señor! ¡No puedes hacerlo, Señor! ¡Eres el Dios! ¡Tú eres el Señor! ¡Ajúdanos, Señor! ¡Eres el Dios! ¡Ajúdanos, Señor! ¡Ajúdanos! ¡Sálvanos! ¡Tú eres el fuego, Señor! Elías mató a los falsos profetas de Baal, a las orillas del río Kizón. Él tenía la certeza de estar cumpliendo la palabra del Señor. Pero aún tenía una promesa que cumplir. La sequía debía terminar. Siete veces Elías envió a su siervo a mirar hacia el mar. Seis veces la respuesta fue la misma. La séptima vez allí estaba. Una nube, un poco más grande que la mano de una persona. Las lluvias llegaron. La sequía de tres años había terminado. El Señor había demostrado piedad hacia su pueblo. Una vez más el profeta había desafiado al rey, quien desterraría las falsas imágenes, los falsos profetas y los dioses falsos. Sexta parte. El profeta Elías, perseguido y amenazado de muerte, huyó hacia el desierto, escapando de sus perseguidores, el rey Ahab y la reina Jezabel. Elías caminó cuarenta días y cuarenta noches, hasta llegar al monte Sinaí. Yahvé le ordenó salir de la gruta, para que le viese pasar. Entonces ocurrió una explosión tan violenta, que rajó las montañas y quebró las rocas. Sin embargo, Yahvé no estaba en aquella explosión. Después, hubo un terremoto, y Yahvé no estaba en el terremoto. También apareció el fuego, y Yahvé no estaba tampoco en el fuego. Me consume el cielo por el Señor, Dios de Israel. Porque han abandonado tu alianza. Derribaron tus altares. Han asesinado a tus profetas. Solo quedo yo, y quieren matarme. En ese momento de desespero, Dios habló a Elías con una voz suave, reafirmando su misión, recordándole que en la tierra de Israel, había cerca de siete mil personas, que no se habían arrodillado ante los dioses paganos. Pero el rey Ahab aún desafiaba los mandamientos del Señor. Ahab era un poderoso guerrero y un político experto. También era un hombre ambicioso. Él quería aumentar sus propiedades. Se fijó en un pedazo de tierra, colindante al suyo. Era un viñedo que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Dame tu viña para hacerme yo una huerta. Te daré una viña mucho mejor que esta, si lo prefieres. Son deliciosas. Podría pagarte en dinero. Dios ve libre de cederte la heredad de mis padres. Come ahora. Esto te sentará bien, lo sé. Yo te voy a dar la viña de Nabot, el de Israel. Jezabel escribió cartas a los ancianos de la ciudad exigiendo que Nabot fuera llevado a juicio por blasfemias contra Dios y el rey. Nabot. Sobornarían testigos si era necesario, pero quería asegurar que fuera condenado. Como ella había utilizado el sello oficial del rey, los consejeros creyeron que las órdenes eran dadas directamente por el propio Ahab. Y se apresuraron a cumplir sus exigencias. No tardó mucho tiempo y dos testigos sobornados fueron suficientes para que la sentencia fuera honesta. ¿Ustedes son testigos de que Nabot es culpable? Sí, nosotros somos testigos. Sí. Ha maldecido a Dios y al rey. ¿Ese hombre? Ajá. Nabot es israelita. No, no. 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 Anda y toma ya posesión de la viña Nabot ya no vive Él murió ¿Has asesinado? Y ahora vienes a robar Me sorprendiste, enemigo mío Te he sorprendido Por haberte vendido Haciendo lo que el Señor reprueba Por eso caerá sobre ti La desgracia Te dejaré sin descendencia Y exterminaré a tu familia Esa vela será devorada por los perros Porque tú provocaste mi ira Y por eso has hecho Pecar a Israel Ahab estaba abatido por la maldición del profeta Se humilló y ayunó Infloró perdón por sus pecados El Señor vio todo esto Y decidió no castigar al rey en vida Revelando esto solo al profeta Y no al rey La profecía de Elías se cumplió Los perros tendrían su día Pero esto solo ocurrió mucho tiempo después Después de tres años de paz y calma En la frontera del norte Ahab formó una alianza con Josafat Que gobernaba el reino de Judea al sur Un consejo de más de 400 profetas locales Exigieron a los reyes Que entraran en guerra Para reconquistar el territorio del norte Josafat sin embargo más cauteloso Y quizá más devoto Quería consultar a un profeta del Señor Pero ignoraron las advertencias Del verdadero hombre de Dios Prefiriendo los dos reyes Las adulaciones de sus falsos profetas Así Israel y Judea Se prepararon para la guerra Me disfrazaré antes de entrar en combate Tú vete así Con tu armadura Ahab se disfrazó como soldado Y envió a Josafat a la batalla Vestido como rey Ahora Ahab codiciaba los dos tronos Quería ser el rey de ambos reinos Israel y Judea El objetivo de Ahab Era que Josafat se destacara En el campo de batalla Como un líder real Para que fuera muerto Sin embargo Un soldado enemigo Disparó casualmente contra Ahab Sin saber que había atentado Contra un rey Don la vuelta Y sácame pronto de aquí Estoy herido Ahab fue sepultado en Samaria Su carruaje aún cubierto Con sangre de su herida Fue lavado en la oilla de un lago Y la profecía de Elías se realizó Los perros lamieron su sangre Asimismo sucedió después Cuando Jezabel murió Su sangre también fue lamida Por los perros Séptima parte Elíseo Elíseo De Zafa Trabajando con dos yuntas de bueyes Dirigiendo el mismo Una de ellas Así Elías cubrió a Eliseo Con su manto El joven no vaciló Sacrificó sus bueyes Dio su carne a la gente Dejó su trabajo Y acompañó al profeta En sus viajes Para su maestro y mentor El profeta Elías Se acercaba El fin de sus días En la tierra El profeta Elías Llegando a la orilla Del río Jordán Elías golpeó Con el manto el agua Esta se dividió En dos partes Y ambos cruzaron El río Sin mojarse los pies Sin mojarse los pies Sin mojarse los pies Sin mojarse los pies Eliseo, pídeme lo que quieras antes de que me aparten de tu lado En herencia, solo dos tercios de tu espíritu No pides nada Si logras verme cuando me aparten de tu lado Lo tendrás, lo tendrás No pides nada ¡Madre mío! Carruaje y auriga de Israel Carruaje y auriga de Israel Carruaje y auriga de Israel El espíritu de Elias pasó a Eliseo Eliseo sería conocido como un hombre milagroso Fue él quien limpió las aguas de la fuente en Jericó Así dice el Señor, yo limpio estas aguas Era la época entre estaciones cuando la comida era escasa Los discípulos de Eliseo estaban reunidos a su alrededor y tenían que comer Era una costumbre en las cosechas ofrecer algo a los sacerdotes y hombres de Dios Como acción de gracias y de oración para una buena cosecha Dáselos a la gente que coman ¿Qué hago yo con esto para cien personas? Dáselos a la gente para que coman porque así dice el Señor Comerán y sobrará Cien personas comieron con apenas veinte panes Este sin embargo no es el único incidente que se nos indica en el testamento Eliseo también curó a un leproso El rey de Siria había oído hablar de un gran profeta en Israel Por eso él escribió una carta al rey de Israel Y la envió con diez talentos de plata y seis mil barras de oro Esta sería la recompensa por curar al general sirio Nahamán Quien era leproso Señor Señor, ve a bañarte siete veces en el Jordán Y vas a ver que tu cuerpo quedará limpio Los ríos de Damasco, el Habana y el Farfán no son mejores que toda el agua de Israel De eso pueden estar seguros Señor, señor Si el profeta te hubiera pedido algo más difícil, ¿lo harías? No, 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 no klein a la cuero Si el profeta te hubiera pedido algo más difícil Ya, bajosa H.O.G. Taa Yo Yo Gracias por ver el video. 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 A la mañana. A Jeremías. Jeremías. Perfecto. Jeremías. Tenía algunos amigos. Jeremías. Jeremías. Y... 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 Así dice el Señor Así es como romperé el yugo del rey de Babilonia Te llevan las naciones Antes de que pasen dos años Escúchame Ananías El Señor no te envía y tú induces a este pueblo a una falsa confianza Por eso dice el Señor Yo te echaré de la superficie de la tierra Este año morirás por predicar rebelión contra el Señor Ananías murió el séptimo mes de ese año Jerusalén estaba ahora virtualmente rodeada por ejércitos invasores Los egipcios al sur y los caldeos al norte Una ciudad prisionera entre dos ejércitos opositores En el décimo primer año del reinado de Cedecías En el noveno día del cuarto mes Las fuerzas de Nabucodonosor llegaron a las murallas de la ciudad Después de un año y medio de estar sitiada El rey Cedecías trató de salvarse Huyendo por un túnel subterráneo Pero fue capturado por los invasores Jerusalén estaba destinada a la destrucción La ciudad estaba en ruinas Como Jeremías había profetizado Su pueblo fue desterrado En lo que hoy llamamos el exilio babilónico Sin embargo el invasor quizá porque había escuchado sus sermones Fue gentil con Jeremías Décima parte Jonás Jonás fue el único entre los profetas del Antiguo Testamento Que se resistió a los mandamientos del Señor El Señor le ordenó que fuera a Nimibe Donde la gente adoraba falsos dioses Jonás tuvo miedo de esa misión Y se embarcó en un navío que seguía en dirección opuesta Tal vez esperaba poder esconderse de la vista de Dios Jonás arpó de Jafar Navegando en dirección a lugares distantes Pero la mano del Señor se extendió para alcanzarlo Los hombres oraban Cada uno a su propio Dios Pero fue inútil La tempestad continuaba Tómenme, miro y arrojenme al mar y éste se les calmará. Sé que por mi culpa les sobrevino esta furiosa tormenta. Oh, señor. Que no perezcamos por este hombre. No nos culpes por su sangre inocente. Escúchanos. Así que Jonás fue tirado al mar. La tempestad cesó y la nave se salvó. Jonás fue tragado por un pez gigante y estuvo en su barriga por tres días y tres noches. Fue solamente en cuanto Jonás clamó al nombre del señor que fue vomitado por el pez y arrojado en tierra firme. Levantate y vete a Ninive a llevar la palabra del señor. Soy ebreo. Adoro al señor que creó el mar y la tierra. Él dice dentro de cuarenta días Ninive será destruida y deberán cubrirse con el señal hombres y animales. Y todos clamarán a Dios fervientemente que cada cual se convierta de su mala vida y de sus acciones violentas para ver si Dios se arrepiente y cesa el incendio de su ira y así no pereceremos. dentro de cuarenta días ¡Niive será destruida! ¿Quién puede decirlo? Dios puede cambiar de parecer y arrepentirse y apagar el ardor de su ira y que nos deje vivir. El rey de Ninive entendió que estaba frente a la presencia de un hombre de Dios y fue sincero en su penitencia. ¡Oh, mi señor! ¡No fue esto lo que ordenaste cuando estaba en mi tierra! ¡Por eso oí a Tarsis! ¡Pues yo sé que tú eres el Dios compasivo y clemente lento para la ira que echas a traslas a medazas es mejor estar muerto que vivo Jonás acampó fuera de la ciudad esperando que el señor destruyese Nínive tal como le había hecho profetizar a Jonás. Nínive ¿Qué pasa? El Señor hizo que una planta creciese, dando sombra y abrigo a Jonás. Por esto, Jonás se sintió agradecido. El Señor envió un insecto que devoró esa planta, y un viento seco del este que impidió florecer a la planta. Y fue allí que el Señor dijo a Jonás, que si él tenía piedad de la planta, que Jonás no había sembrado ni regado, ¿por qué no debería el Señor perdonar a una ciudad de doce mil personas ignorantes, que estaban dispuestas a reconocer que se habían desviado del buen camino? Esta fue la primera vez que un profeta había dudado de su misión, y esta fue tal vez la primera vez en que un rey escuchó la palabra de Dios, traída a él por quien él consideraba como un verdadero hombre de Dios. Décima primera parte, Daniel Cuando los hijos de Israel fueron enviados al exilio de Babilonia, el rey Nabucodonosor entendió que no podía acabar con todo un pueblo, pero podía intentar adoctrinarlos. Escoge entre la familia real de Israel o de otras familias importantes a unos jóvenes sin defecto físico, de... buena apariencia. Cuatro príncipes de la casa de Judea fueron escogidos para ser educados como hombres caldeos, Ananías, Misael, Azarías y Baltasar llamado Daniel, como el Daniel que nosotros conocemos hasta hoy. El sueño del rey Nabucodonosor se veía afectado por pesadillas. Él decidió reunir a todos los astrólogos y sabios entre los caldeos, buscando su ayuda y orientación. Yo tuve un sueño. Un sueño que me asustó. Y quiero saber lo que significa. Majestad, cuente su sueño y nosotros le daremos la interpretación. Mi decisión. Si no me dicen el sueño y su interpretación, los harán pedazos. La palabra del rey era ley. Ahora los cuatro príncipes hebreos, entre ellos Daniel, eran considerados como sabios de Babilonia. De modo que eres capaz de contarme el sueño y de explicarme su sentido, ¿no? Tú, rey, viste una estatua majestuosa. Lo sé. Una estatua gigantesca y de un brillo extraordinario. Su aspecto era impresionante. Tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tu majestad, rey de reyes, a quien el gran dios del cielo ha concedido el reino y el poder. Tú, gran majestad, eres la cabeza de oro, que sucederá un reino de plata menos poderoso. Después, un tercer reino de bronce que dominará todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro representan un reino dividido. Durante ese reinado, el dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido. Es el destino que el dios poderoso comunica a su majestad. Tiene sentido. La interpretación es cierta. Tu dios, el dios de dioses, es el señor de reyes. Es quien revela los secretos. Nabucodonosor se había convencido de haber encontrado en Daniel un hombre de Dios. Un verdadero profeta, al contrario de los magos videntes que él conocía. Daniel se convirtió en el confidente favorito del rey. En sus últimos días, Nabucodonosor aceptó la palabra de Dios, siendo esto una tarea dura. Mas no ocurrió lo mismo con su sucesor, Bel, que tenía mucho que aprender. Su educación se inició en un banquete, en el cual se presentaron vasijas de oro y plata, que habían sido saqueadas del templo sagrado de Jerusalén. ¡A los dioses del oro! ¡A los dioses del oro! ¡Hoy nos divertimos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Hoy nos divertimos! ¡Oh! ¡No, no, no! Traigan a los astrólogos, a los magos y a los adivinos. Fue la reina quien trajo a Daniel ante el rey. El Dios Altísimo concedió imperio, poder, gloria y honor a tu padre Nabucodonosor, todo lo que alguien quisiera tener. Pues bien, tú, Baltasar, su hijo aún sabiéndolo, no has querido humillarte. Te rebelaste contra el señor. ¡Escucha! Ahora, has hecho traer los vasos de su templo para brindar, para brindar con ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y tus concubinas también. Bel mantuvo su palabra. Él nombró a Daniel en la tercera posición más importante del reino. Daniel vivió y hoy se le considera un símbolo de la preservación de la palabra del señor en una tierra extraña. Bel, entretanto, murió en 24 horas. Darío se posesionó del trono más grande de la poderosa Babilonia. Décima segunda parte, Juan Bautista. Esta sería la voz de Juan Bautista, el primero en reconocer a Jesús de Nazaret como el esperado Mesías. Juan nació como el hijo de un matrimonio de edad, que ya no tenía esperanzas de tener un hijo. Lo que nos hace recordar el nacimiento del profeta Samuel. Cuando Juan fue adulto, el rey Herodes gobernaba Jerusalén. Como el profeta Elías, Juan, el hijo de Zacarías, emergió de su meditación en el desierto de Judea. Y las personas venían al río Jordán para escucharlo divulgar la palabra del señor. Enmiéndense que ya llega el reino de Dios. Después de mí, viene un hombre, que pasó antes de mí, porque existía antes de mí. Pero la gracia y la verdad, vienen con el Mesías esperado. ¿Quién eres? Yo no soy el Mesías. ¿Eres Elías? ¿El profeta esperado? Vamos, responde. No. Dinos tú quién eres. Necesitamos una clara respuesta. ¿Quién dices que eres? Yo soy la voz en el desierto. Ya prepárenle el camino al Señor. Así como dijo el profeta Isaías. Juan ya realizaba sus rituales de bautismo en las aguas sagradas del río Jordán. Y no solo las personas humildes atendían su llamado. Asimismo lo hacían los soldados romanos de las fuerzas de ocupación. Ahora yo solo los bautizo con agua. Pero está por llegar el que es más fuerte que yo. Y yo no soy digno de desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo, con el fuego. Y yo no soy digno de desatarle las aguas sagradas del río Jordán. Yo que debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Acéptalo. Acepta este hecho y ciertamente será cumplido. Podemos leer en las escrituras que en ese momento se oyó una voz desde los cielos diciendo Este es mi Hijo amado, de quien me enorgullezco. Juan estaba bautizando a su primo hermano, el hijo de José y María, Jesús. Juan estaba bautizando a su primo hermano. Juan estaba bautizando a su primo hermano. Juan estaba bautizando a su primo hermano, el hijo de José y María, Jesús. ¡Gracias! Juan Bautista fue preso y más tarde decapitado. Posteriormente Jesús volvería a Galilea para iniciar su misión. En una sinagoga de Nazaret, las escrituras fueron abiertas frente a él, en un pasaje del antiguo libro del profeta Isaías. ¿Pero no es ese el hijo de José? Pues bien, tú ciertamente me dirás, médico, vamos, cúrate a ti mismo. Como lo hiciste en Cafarnaún, hazlo aquí también. Y por esto ahora les digo. Ningún profeta lo es en su propia tierra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video